No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espadas Ni con ejércitos Más con tu santo espíritu No es con espadas Ni con ejércitos Más con tu santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con tu santo espíritu No hay Dios No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espadas Ni con ejércitos Más con tu santo espíritu No es con espadas No es con espadas Ni con ejércitos Más con tu santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Por tu santo espíritu Más con tu santo espíritu Gracias por ver el video.